miren aquí estamos cogiendo bicicleta vamos a ver si no me caigo que paso? un tubo de helicóptero un tubo de helicóptero? donde? no por aqui no es, ah pero esta cerrado un tubo de helicóptero un tubo de helicóptero por aqui ese puente brutal que brutal son aqui en el viejo san juan 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 vamos a volver a unaорт Make sure eos la luz la luz Goat